Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Bienvenidos nuevamente a esta sesión del curso de San Pablo Estamos repasando o estudiando mejor dicho el segundo viaje de San Pablo Hemos quedado en la primera sesión del segundo viaje en la tierra de Filipos Hoy iremos a conocer los acontecimientos que pasaron en Tesalónica y los acontecimientos que pasaron de manera principal en la tierra de Atenas y en la tierra de Corinto Estaremos dedicados a estas tres ciudades que por decirlo así, tres comunidades en las que Pablo visita Bien, nos encomendamos o nos ponemos en las manos de San Pablo Que sea él el que ilumine esta experiencia, este curso, que nos dé a nosotros la sabiduría y su gracia Que poder conocer su experiencia y su misión en ese ímpetu, en ese entusiasmo de dar a conocer al Señor Que San Pablo nos otorque esa gracia, que no nos dé miedo de hablar del Señor Que no nos dé miedo de pronunciar su nombre y de manera especial de creer y vivir la experiencia de Jesucristo escrita en el Evangelio San Pablo interceda por nosotros, interceda por cada una de sus necesidades Y sobre todo que San Pablo ayude también a presentar al Señor la oración que está en su corazón Comenzamos una nueva experiencia, recordamos la comunicación que nos deben dar Agradecemos los mensajes, agradecemos las opiniones que nos envían a los medios de comunicación De verdad que son muy valederas para nosotros Y el hecho de que ustedes también nos pongan a estudiar e investigar Porque hay detalles que necesitamos a lo mejor profundizar Y por efecto del tiempo del curso, pues simplemente los enunciamos y no los profundizamos Pero es interesante saber que hay temas que aún podemos profundizar más Y podemos dedicarle una sesión Les recordamos también que el que quiera unirse a esta nueva experiencia de estudio Por Whatsapp Solicitar el ingreso al grupo de Whatsapp Areopago a través del 0 4 24 7 8 4 7 2 0 2 0 4 24 7 8 4 7 2 0 2 Iniciamos pues, sacamos ese boleto porque nos fuimos a Tesalónica San Pablo se dirige a Tesalónica y usted va ahí con él Así que ese moral, esa mochila del misionero como siempre lo decimos listo Y vamos a sacar el boarding pass y usted ya va subrayando en qué comunidades ha podido participar Entonces nos ubicamos en nuestra Sagrada Biblia en el capítulo 17 del libro de los Hechos Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 2 Hechos 17 versículo 1 hasta el versículo 2 Pablo y Silas atravesaron Amfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica Donde los judíos tenían una sinagoga Pablo según su costumbre fue a visitarlos y por tres sábados discutió con ellos Basándose en las escrituras Bien, esta narración de Lucas tiene algo bien particular que quisiera resaltarse Lo que es la misión, las características de Pablo Pablo siempre llega a la sinagoga Entonces llegó a Tesalónica y en Tesalónica hay una sinagoga Es una cosa que nos explica que los judíos se reunían Y había una experiencia de fe en medio de ellos Y Pablo llega ahí a pronunciar el Evangelio del Señor A decir todo lo que ha sucedido con él mismo El tema de la conversión Y San Lucas resalta una cosa importante que en poco caso lo hace Que es la estancia en tres días El número 3 cuando leemos el libro del Evangelio de Lucas Y luego ahora el libro de los Hechos, el número 3 tiene un significado importante en San Lucas Porque va en dirección o en ese camino de plenitud hacia la resurrección Por eso, vuelvo a insistir, Pablo es el hombre de la resurrección del Señor Bien, entonces estamos en Tesalónica Pablo predica aquí en Tesalónica Y al terminar la experiencia en Tesalónica Él se va a dirigir a Berea, otra comunidad En donde ocurrirán hechos similares a los que vamos a encontrar aquí ¿Qué sucedió en Tesalónica? En Tesalónica encontramos, como hemos dicho de nuevo, el esquema de la predicación cristiana Pablo se dirige a los judíos en la sinagoga Estos van a rechazar el anuncio del Evangelio Anuncio que tiene una mejor acogida entre los gentiles Pablo no se queda quieto Pablo es un hombre inquieto No solo le predica a los judíos Sino que va a los gentiles y les predica Y estos sí que reciben el Evangelio de una mejor forma Entonces los judíos, enfadados por el éxito que Pablo estaba teniendo Con el anuncio del Evangelio en medio de los gentiles Provocan la persecución de Pablo y de Silas Pero el anuncio no puede ser paralizado Porque el anuncio del Señor está bajo la protección divina Entonces debemos destacar en esta persecución de los judíos en Tesalónica La introducción de una táctica que se convertiría en general En esta persecución contra la expansión del anuncio Convertir las acusaciones religiosas en acusaciones políticas Eso es muy típico cuando se proclama el Evangelio En un lugar donde no es bien recibido Entonces lo ven como una amenaza política Entonces las acusaciones en contra de los religiosos Se convierten como en amenazas políticas Esto es una experiencia que la vivió Pablo Entonces aparece la figura de un personaje importante Que va a resolver la situación Que es Hazón Hazón paga una fianza a los encargados políticos Para que Pablo y Silas sean liberados Y los envían a ellos La comunidad de creyentes que habían en Tesalónica Los envía, les aconseja a Pablo y a Silas Que es mejor que salgan de Tesalónica Por las revueltas que se habían provocado Y los envían hacia Berea En esta ciudad se van a Como dije anteriormente Se van a suceder hechos similares Pablo predica y de ahí lo van a sacar De nuevo, Pablo es el prototipo Que el que anuncia el Evangelio Prepárese porque va a recibir ciertas críticas Va a recibir rechazos Y va a recibir persecuciones Y hasta expulsiones de donde está Y esto es lo que él está viviendo en este momento Entonces los judíos de Tesalónica Al ver el éxito que Pablo estaba teniendo en Berea Bajan hasta Berea Con las mismas intenciones que tenían En el momento cuando estaba Pablo en Tesalónica De provocar iras en contra del apóstol Por medio de los gentiles Pablo y Silas Y Timoteo Aquí aparece la figura de Timoteo Son ayudados por algunos miembros de la comunidad Y los ayudan a salir Y es así como él va a llegar hasta Atenas Es decir, en el mapa pues va a bajar Va a ir hacia el sur Estaba en Tesalónica En Tesalónica Pablo es sacado, expulsado Luego va a Berea como un momento para refugiarse Y también, pero como no se puede quedar quieto Pablo es impulsado por el espíritu Y empieza a predicar de nuevo en Berea Ocasionan las mismas reacciones de expulsión Y los tres, Pablo, Silvano y Timoteo Son sacados y se van a Atenas En Atenas Permanece Va a suceder un acontecimiento importante Pablo ve con cierta preocupación Lo que estaba sucediendo en Tesalónica Y le pide a Timoteo Que vaya A Tesalónica A animar A confortar Y a mantener viva Lo que encontró en Tesalónica ¿Qué encontró Pablo en Tesalónica? Eso lo vemos en la primera carta a los tesalonicenses Lo vemos muy bien En la, en esta carta En los primeros capítulos Pablo va a decir Que va a demostrar En lo que vimos Este hecho Importante Él va a encontrar en la primera carta a los tesalonicenses Va a encontrar Y lo va a decir En el, en el saludo Va a decir una cosa importante Primera de Tesalonicenses En el versículo 2 Y versículo 3 Pablo va a hablar De lo que encontró En esa comunidad Siempre damos gracias a Dios Por todos ustedes Y los recordamos en nuestras oraciones Continuamente recordamos que Activa ha sido su fe Qué servicial su amor Y qué fuerte en los sufrimientos Su esperanza En nuestro Señor Jesucristo Delante de nuestro Dios y Padre Qué bellas las palabras de San Pablo a Tesalónica Eso fue lo que él encontró Una fe activa Una esperanza perseverante Y una calidad de servicio Manifestado hacia los hermanos En el fondo encontró Una cosa importantísima Las virtudes teologales Y esto Pablo no lo deja pasar Apresuradamente Sino que encuentra en ellos Lo que todo cristiano Debe vivir a plenitud Las virtudes teologales La fe La esperanza Y la calidad Entonces Pablo Al encontrar esto Y él estaba Expulsado ciertamente De la comunidad de Tesalónica Y de Berea Le suplica a Timoteo Su fiel amigo Que vaya allá A Tesalónica Y mantenga viva Esto que encontró En esta comunidad Por eso Por eso Como concluimos la primera sesión El día de ayer La riqueza que va a ser Tesalónica Tesalónica va a ser esa ciudad Promotora Por decirlo así De la vivencia De las virtudes teologales Que todo cristiano Debe vivir Entonces Pablo Pero Pablo Mientras Timoteo Va a Tesalónica Pablo Está en Atenas La ciudad Filósofa La ciudad Como la que ahora Ustedes van a comenzar La ciudad Del estudio La ciudad De la investigación La ciudad Del pensar La ciudad De la pregunta La ciudad Donde la mente Está inquieta Y entonces Pablo Entra Al Al corazón Al corazón Del Atenas Y Empieza a predicar Estando ahí Pablo no es que le tuvo miedo Porque lo habían rechazado No Sino que Pablo Empieza a observar Todo lo que hay en Atenas Y se da cuenta De una cosa Que en el fondo Es una cosa dolorosa Atenas Por ser esa Esa ciudad Pensante Por decirlo así Es una ciudad Que vive el Politeísmo Esa ciudad Vive el Politeísmo Y recordemos Una cosa Vuelvo a recordar Una cosa importante Los que han visto La película De San Pablo Que nos recomendaron En el curso Ahí vamos a encontrar Esa conjugación Del mundo romano Y del mundo griego Con el Politeísmo Entonces No es fácil Para Pablo Predicar El evangelio En medio Del Politeísmo Porque El peligro Más Constante Es Dentro del Politeísmo Que las personas Politeístas Pueden considerar Al verdadero Dios Al Dios de Israel Como un Dios más Y Pablo Tiene que romper Esa experiencia O romper Ese paradigma Y decirle A los Atenienses Que No Que existe Un Dios Verdadero Único Que en el cual Debemos adorar Y no esa experiencia Esa experiencia Politeísta Que se tenían Que tenían En el mundo griego Y el mundo romano Por la expansión Del mundo romano Entonces Pablo Va a Pronunciar Pablo va a Pronunciar El gran Discurso El gran Discurso En medio Del aerópago En medio De ese Areópago Va a Pronunciar Se va a Levantar En medio De esa De ese Lugar Que bellísimo Ojalá lo puedan Revisar En cualquier Página de internet Al menos Las ruinas Que quedan De este lugar Porque era Pararse En medio De una De un Decirlo así Un anfiteatro Hermosísimo Donde la voz Resonaba En Y entonces Este Pablo Pronuncia Lo que nosotros Llamamos El discurso Al Dios Desconocido Entonces Vamos a Revisarlo Eso lo Encontramos En el capítulo 17 Del libro De los Hechos Desde el Versículo 22 Hasta el 34 Tomémonos El tiempo Y veamos Cada palabra Como Pablo La pronuncia El discurso Al Dios Desconocido Entonces Pablo Se puso De pie En medio Del Areópago Y les dijo Ciudadanos De Atenas Veo que son Personas Sumamente Religiosas Mientras Recorría la ciudad Contemplando Sus monumentos Sagrados He encontrado Un altar Con esta Inscripción Al Dios Desconocido Pues bien Lo que ustedes Adoran Sin conocer Es lo que yo Vengo a anunciarles El Dios Que hizo el mundo Y todo lo que hay En él No vive En santuarios Fabricados Por humanos Pues Es señor Del cielo Y de la tierra Y tampoco Necesitan Ser servidor Por manos Humanas Pues Que le hace Falta Al que da A todos La vida El aliento Y todos los demás Habiendo sacado Un solo tronco Toda la raza Humana Quiso que se Estableciera Sobre toda La faz De la tierra Y fijó Para cada pueblo Cierto lugar Y cierto momento De la historia Habiendo buscar Por sí mismo A Dios Aunque fuera A tientas Tal vez Lo encontraría En realidad No está lejos De cada uno De nosotros Pues en él Vivimos Nos movemos Y existimos Como dijeron Algunos poetas Suyos Somos también Del linaje De Dios Si de verdad Somos del linaje De Dios No debemos Pensar Que la divinidad Se parezca A las creaciones Del arte Y de las fantasías Humanas Ya sean de oro Plata O piedra Ahora Precisamente Dios quiere Superar Esos tiempos De ignorancia Y pide a todos Los hombres De todo el mundo Un cambio total Tiene ya fijado Un día En que Juzgará A todo el mundo Con justicia Valiéndose De un hombre Que ha designado Y al que todos Pueden creer Pues él Lo ha resucitado Dentro de los muertos Cuando oyeron Hablar de la resurrección De los muertos Unos empezaron A burlarse De Pablo Y otros Le decían Sobre esto Te escucharemos En otra vocación Así Fue como Pablo Salió de entre ellos Algunos hombres Sin embargo Se unieron A él Y abrazaron La fe Entre ellos Dionisio Miembro del Areópago Una mujer Llamada Damaris Y algunos Otros Bien ¿Qué encontramos En este discurso? Vamos a resaltar Elementos importantes No podremos Hacerle una exégesis A este A este discurso Pero Si nos da tiempo En otras lecciones Lo pudiésemos hacer Pero A lo mejor En las finales Vamos a plantear Los temas De la predicación De Pablo Pablo se encuentra Hasta un discurso Primero recordemos Que el libro Los hechos de los apóstoles Está marcado Por varios discursos Importantísimos Tanto de Pedro Como de Pablo Aquí tenemos Uno de Pablo ¿Qué hay aquí? La primera característica Importante Es que Pablo Predica En el centro De la cultura Helénica Es decir En el corazón De Grecia Donde Grecia Estudiaba Era el corazón De la cultura Cultura que Por lo demás Se encontraba Muy alejada De las concepciones Del mundo Y de las categorías De las tradiciones De la cultura judía Era separado Por tanto Pablo se encuentra En la obligación De ofrecer Una predicación Distinta A lo que Él estaba acostumbrado A predicar Que eran Las concepciones De la tradición Hebrea Pablo tiene Que Por eso hace Una observación Del mundo De que estaban Metidos Y presenta Este discurso En el Areópago Con una estructura Bastante importante ¿Cuál es la estructura De este discurso? Primero Pablo comienza Con un El discurso Con un afán Conciliador Hacia la cultura Y la religiosidad Pagana Y para eso Se aprovecha De una inscripción Que él había visto El Dios desconocido Entonces El punto De arranque De esta Va a ser El Dios desconocido Entonces Pablo Que dice Ah Como ustedes No conocen A Dios Yo vengo A predicarles De lo que Ustedes No conocen Entonces Parte de esa Novedad Parte del Conocimiento Si para el mundo Griego Todo era conocido Él dice Voy a partir De algo Que ustedes No conocen Y bien Y pasa A la segunda Parte En la segunda Parte plantea La comunicación De Dios A través De la revelación Creacional Es decir A nivel Cómo se crea El mundo Porque era La pregunta De los antiguos Filósofos Como Sócrates La pregunta Del mundo Tales de Mileto Cómo se formó El mundo Entonces Pablo Platón También Entra de esta Cultura Que era lo que Ellos tenían En su cabeza Cómo es el origen Del mundo Entonces Pablo Parte del hecho Creacional Dios Como creador Del mundo Y luego Va a una tercera Parte del discurso Que dice Esta revelación De Dios A través De la creación Ha permitido A los paganos En una propedeutica Divina Un conocimiento Imperfecto De la divinidad Es decir Nosotros Como personas Imperfectas Podemos tener Acceso A esa A esa divinidad De Dios Se nombra A un poeta Griego Con la intención Clara De fundamentar Su argumento En una afirmación Presente De la propia Cultura Elena Y es acá De su contexto Original Luego Pablo Afirma Del anuncio Inequívoco De la palabra De Dios A los paganos Y luego Va a terminar Este discurso Con una Con una parte Cristológica Importante En él Existimos En él Nos movemos En Cristo Y esto va a ser Que el Que el Que proclame Una Una afirmación Que la cual Él es parte Propia De su experiencia De vida Que es El Dios Ha resucitado A Jesucristo Nuestro Señor Y aquí Si se desata El rechazo Para muchos Porque les parece Ilógico Que alguien Resucite De entre los muertos Entonces Este Pero Pablo Lo interesante de Pablo Ciertamente va a tener El rechazo De muchos Y la Adhesión De pocos Como Dionisio Y Damaris Este Él va Es la adhesión De muy pocos Pero Este Y el rechazo De muchos Pero lo importante Aquí es que Pablo Ubicó Se ubicó En el centro De la cultura Helenística Y pudo hablar De Jesucristo Sin temor Y sin miedo Entonces El acontecimiento Importante Entre Tesalónica Y Atenas Encontramos Para ir cerrando Esta parte De Tesalónica Y entrar A una comunidad Importante Que es de Corinto Tenemos Dos eventos Importantes Cuando nos suena Tesalónica Recordemos Las virtudes teologales Una fe Bastante profunda En la cual Vivía Tesalónica Y Pablo Quiere curar Y quiere vivir Y Atenas Cuando Pablo Entra en Atenas Ese discurso Fuerte Impetuoso De Pablo De proclamar Lo que ustedes No conocen Yo si lo conozco Y no me da miedo De proclamarlo A Pablo No le da miedo Lógicamente Le ocurre Le ocurre el rechazo Eso es típico En la vida De Pablo El rechazo No nos den miedo De pronunciar El evangelio Entonces Pablo Al salir de ahí De Atenas Se va A Corinto 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 Es un puerto Importante De comerciantes Entonces Entra a otro mundo Diverso Que es el mundo Ahora del comercio El pasa el mundo Por decirlo De la filosofía De las letras Al mundo del dinero El mundo Donde se mueve la cosa Entonces Pablo dice Dios Dios santo Si en Atenas La cosa era Por el conocimiento Aquí va a pasar Otra cosa Que es por el dinero En Atenas La gente Lo que Lo que le convencía En la mente Lo pudiesen creer Pero aquí en Corinto Lo practico Si me da resultados Si me da dinero Porque el mundo Del comercio Yo lo creo Entonces Pablo Tiene que superar Esta realidad ¿Cómo lo hace? Pablo Pablo pasa año y medio Predicando En Corinto Y este Va a encontrar Va a encontrar Un matrimonio Bastante Importante Que le va a ayudar Muchísimo En toda la experiencia De misión Estamos entrando En el capítulo 18 Versículo 1 Del libro Los hechos De los apóstoles Tiempo después Pablo dejó Atenas Y se fue A Corinto Bien En esta Última parte Por decirlo así Del segundo viaje Misionero Pablo Conoce En la ciudad De Corinto Un matrimonio Muy importante Como el de Aquila Y su esposa Priscila Son matrimonios Que Un matrimonio Que hacían El mismo trabajo De él Curtidores de tienda Con los cuales Entablará una amistad Y convivirá Durante un considerable Periodo de tiempo Estos habían salido De Italia Por el edicto Del emperador Claudio Quien había mandado Que todos los judíos Salieron de Roma Silas y Timoteo Vuelven a encontrarse Con Pablo Después de su Peregrinaje Por Macedonia Recordemos Que ellos Están En Tesalónica Silas Estaban Con Pablo En Atenas Y se vuelven A encontrar Entonces A pesar de ser Rechazado Con el anuncio En la sinagoga En Corintos Es llamado Por el jefe De la sinagoga Que ocurre Un hecho importante En Corinto Pablo parte De la misma experiencia Se predica En la sinagoga Pero Aquí ocurre Algo importante Los integrantes De la sinagoga Rechazan El comunicado De Pablo El mensaje Evangélico De Pablo Pero Crispo Crispo Que aparecen Hechos de los Apóstoles 18 8 Se llama A Pablo Aparte Por decirlo así Vamos a decirlo De esta manera Llama a Pablo Y este Y Y ocasiona En él La conversión No solo de él Sino también Toda su familia Crispo Uno de los dirigentes De la sinagoga Creyó en el Señor Con toda su familia Y de los corintios Que escuchaban A Pablo Muchos creían Y se hacían Bautizar Que interesante Se convirtió Fue el jefe De la sinagoga Eso Conmueve mucho La experiencia En clave de lectura Del evangelio Del libro De los ocho De los apóstoles Entonces Este tejido De conversiones Pablo tiene Una comunicación Del espíritu Y le advierte La posibilidad Tranquila Del anuncio De la palabra En corinto Al menos Durante un tiempo Prolongado Pablo puede Puede Predicar Allí en corinto Y desde allí Va a escribir Cartas De manera especial La carta tesalónica Y este Va logrando Esa Esa experiencia Tranquila Del De predicar El evangelio Pero era de esperar Esa tranquilidad Pablo no le iba a durar Mucho tiempo Y es cuando Los judíos Entran en acción Nuevamente Y llevan a Pablo Ante Galeón Un gobernador De Acaya Que es importante Para la historia Porque va a ser El miembro De las autoridades Romanas Que va a acusar A Pablo Y aquí Él va a quedar En una En una interrogante Él ve que Los judíos Levantan Ciertas Calumnias O ciertos Comentarios En torno a Pablo Y Galeón Pues dice Esto es cuestiones De los judíos De la religión judía A él No le va a interesar Tanto Porque él es Del mundo romano Otra experiencia De fe Otra cosa De De vivir Y de entender La religión Es politeísta Entonces los judíos Presentan todas las cargas En contra de Pablo Y él Dice que solo Eran cuestiones De la ley De la ley judía Y Algunos delitos Tipificados Con la ley romana Esto si Cuando le dicen eso Si es que va a actuar Y entonces Va en contra de Pablo Que el Que personaje Vamos a encontrar aquí Importante Aquila Y Priscila Luego de Pablo Luego Pablo Este Va a predicar Escribe Las cartas Aquí Importante Y comienza Su Su periodo De De tranquilidad Y vuelve Como lo dijimos A A Reventarse Una Una revuelta Contra él Y Luego Pablo Parte para Antioquía Que es la vuelta Antioquía Pablo parte De Antioquía Por mar En dirección A Éfeso Y se embarcó Y se fue De Éfeso Cuando llegó a Cesarea Fue a Jerusalén A saludar A los de la iglesia Y luego se dirigió Hasta el punto De partida De este segundo viaje Como fue la ciudad De Antioquía Entonces Que Que podemos concluir De esta última parte De Antioquía Se narra La partida De Pablo De Corinto Después De un tiempo Considerable Va en camino A Siria En la región De Cencreas Antes de embarcarse Pablo se rapa La cabeza Una promesa Que había hecho Los estudios Suponen Que este Raparse la cabeza Recordemos Que Pablo Es judío En el fondo Conocía bien La ley Y viene De la inscripción Del libro De los números 6 2 18 Repito Libro De los números 6 2 18 Y en esta partida Hacia Antioquía Lo acompañan El matrimonio De fabricantes Que es Aquila y Priscila Durante un buen tiempo Estos se separan De Pablo En el momento Que él se detiene En Éfeso Y en esta ciudad Predicó con brevedad En la sinagoga Permitiendo Prometiendo Su vuelta Diciendo Si Dios quiere Volveré a visitarlos Es una expresión Como muy Muy nuestra Muy andina La hemos tomado De aquí Si Dios quiere Yo hago esto Si Dios quiere Dice Pablo Este Yo vuelvo a visitarlos Podemos decirle Que hemos aprendido Muchísimo de Pablo Ya en nuestro En nuestro corazón Y en Cesarea Su estancia es muy breve Y parte de aquí Hacia Antioquía Pablo Termina Este segundo viaje Con esta Experiencia Hermosa Que nos queda Del segundo viaje Nos queda Del segundo viaje Lo hemos dividido En dos grandes etapas La etapa Por decirlo así De toda la De toda la experiencia En Siria Y Antioquía De Prisidia Toda la experiencia Que tuvo ahí Y luego una segunda Etapa De Filipo Hasta Corinto Y de Corinto Que fueron los Acontecimientos Más importantes Este Como los Que vimos En torno A la predicación De Pablo Su rechazo El discurso Del El discurso Del Areópago Y luego Este La conversión En Corinto Del Principal Miembro De la sinagoga Y la unión De unos esposos Que van a acompañarle En su actividad Misionera Pablo pasa así En este segundo viaje Como del De la persecución A un mínimo Tiempo de tranquilidad En Corinto Donde Desde allí Escribe la primera Carta A los Tesalonicenses Entonces En Pablo Podemos resumir Este segundo viaje Que se encuentra No tanto como En el primero Con eventos milagrosos Que él pudo hacer No Si no es un Es un Se encuentra Con la fe viva Con una fe Actuante Con una fe Que se está moviendo Que está creciendo Y esto Lo entusiasma Muchísimo Y dice que Vale la pena Salir A evangelizar Vale la pena Encontrarse Con el mundo De la fe Vivida De diferentes Realidades Y esto Creo que Es la gran Enseñanza Que nos queda De este segundo Viaje Misionero Pablo Extiende El evangelio A una comunidad Y lo cual Creo que Aunque no lo dice En sus cartas Pero yo creo Que una experiencia De un misionero Es que A lo mejor Va con todo El evangelio Preparado Para Predicar Y resulta Que la experiencia De fe Le hace Nutrirse más Le hace Profundizar más Y esto es lo que Él explana En sus escritos Recordemos Que Pablo Escribe Luego que Visita las Comunidades No antes Pablo Profundiza Sus escritos Y nosotros Tenemos Esta experiencia Así que Hemos Cerrado Este segundo Viaje Esperamos Que luego Que nos Bajemos De la barca Un poco Tomemos También Un aire Para meditar Para reflexionar Y Poder Pensar Que fue lo que Vivimos En esta experiencia Nos hemos encontrado Con testimonios De vida Con conversiones Con sanaciones Con una comunidad Donde se viven Las virtudes Teologales Y también Con unas conversiones Y también Disípulos Que quieren Convertirse En el camino Del evangelio Y con un discurso Que no tuvo miedo De expresar Lo que sí Lo que no conocen Los demás Nosotros Si lo conocemos Bien Llegamos al final Del segundo viaje Pueden Cerrar Sus mochilas Guarden Sus fotografías Su diario También personal Y este Ahora A reflexionar Y luego Escribir Cada uno De nosotros Que me quedó De este viaje De acompañar A san pablo Que dios nos bendiga Que Le agradecemos Como dice San pablo Si dios quiere Volveremos A vernos Para comenzar Un tercer Viaje Con san pablo Les Recordamos Que Las direcciones Que En las cuales Nos pueden Escribir www.diosesidesancristobal.online Y el correo Intropablo Arroba Gmail.com Y en la novedad De este viaje Nos quedó Que nos colocaron En un nuevo Areopago De whatsapp Entonces Tenemos 0424 784 7202 Que dios nos bendiga Y hasta la próxima Curso Introducción A los escritos De san pablo Acceda A todo el material De las lecciones En www.diosesidesancristobal.online Para más información Escríbanos Al correo electrónico Intropablo Arroba Gmail.com Gmail.com